El balón no tenía ningún secreto para él. Todo era especial y distinto. Sí, era de todo. Por mucho que quisieran, luego podían parar. El que se gole, el regate, que era increíble. Cualquiera que haya jugado con él te va a decir lo mismo, no he visto igual. ¿Cómo puede pegarle la pelota tan bien para que el balón salga tan perfecto y le llegue al tío dos metros delante? ¿Cómo puede pegarle la pelota tan bien para que el balón salga tan perfecto? El jugador es algo malo, aunque tiene algo que no lo tienen los demás. ¿Cómo puede pegarle la pelota tan bien para que el balón salga tan perfecto? ¡Gracias! El fútbol era algo que a mí me embargaba a la hora de tener imaginación, de tener creatividad. La curiosidad tal vez era el balón. Me intrigaba, me hacía querer saber, me hacía querer investigar. Lo que a mí quizás me hizo querer vivir, salir de ya la vida era tal vez el balón. La curiosidad tal vez era el balón.